Uxmal al parecer fue la ciudad o que rectora de todo el área PUC, es la ciudad más importante, más prominente y que está integrado a otros lugares como Cabá, como Labná, por un sistema de sacves lo que hacía era integrar políticamente a las diferentes ciudades. Considerada el segundo centro ceremonial más grande del estilo PUC, Cabá floreció hacia el año 800 después de Cristo. Con una extensión comparable a la de Uxmal, ciudad a la cual estaba unida por un sagvé o camino blanco, también evidencia la importancia de Chac para los asentamientos de la zona PUC en las 250 figuras que conforman la impresionante fachada de su llamado Palacio de los Mascarones. El arco fue una especie de puerta principal de Cabá, nombre que en español puede interpretarse como Señor de la Mano Fuerte o Poderosa. ¡Suscríbete al canal!